Señora jueza, yo traje a mi hija a este mundo con dolor. La custodia debe ser, para mí. ¿Tiene usted algo que decir a su defensa? Mire señora jueza, si usted mete una moneda en una máquina de refrescos y sale una Coca-Cola. ¿De quién es la Coca-Cola, de la máquina o suya?